El Ministerio de Salud y Protección Social emitió junto al Ministerio de Educación una circular conjunta con las instrucciones de consolidar estrategias de vacunación en la población educativa contra el COVID-19. El documento está dirigido a gobernadores, alcaldes y secretarios de Educación y Salud, rectores y demás instituciones prestadoras de vacunación contra el COVID-19. Las secretarías de salud serán responsables de garantizar la recepción, custodia, almacenamiento, distribución, conservación y entrega de los inmunobiológicos e insumos del PAI bajo los protocolos de bioseguridad. Finalmente será su tarea implementar un plan de comunicación sobre vacunación contra el COVID-19 dirigida a padres, madres o cuidadores, docentes y directivos docentes de establecimientos educativos oficiales.